muy buena gente como están bienvenidos de vuelta al canal espero que estén todos muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno vamos a hablar del trailer del tercer capítulo de la tercera temporada de flash vuelve harrison wells y jesse quick bueno viendo el trailer podemos ver que vemos al equipo de starlabs que se ven sorprendidos al ver que por la brecha de tierra 2 no saben quién está por venir y lo ven que aparece wells y les pone las manos así como para que no le disparen y vemos que wells les dice que necesita su ayuda y el team flash les dice ayuda para qué y vemos que jesse sale de la brecha de tierra 2 corriendo super velocidad si ya tenemos a jesse quick con velocidad increíble lástima que no muestran el traje en la promo no sé si mostrarán el traje en el capítulo esperemos que sí porque me ya quiero ver el traje yo pienso que va a usar el mismo traje que uso trayectoria en la segunda temporada no sé qué ustedes piensan díganmelo en los comentarios y bueno siendo con el trailer vemos eso si está muy feliz vemos en el trailer que igual y le dice jesse eres una velocista y ella le dice sí bastante bueno no y bueno siguiendo con el trailer podemos ver a magenta que al parecer puede controlar el metal y vemos como lo vemos ahí ama en esta imagen que les estoy mostrando vemos a magenta y al lado lo vemos a barry en su traje de flash que está viendo como magenta levantó un auto y después más adelante vemos que está levantando un barco increíble lo que puede hacer este meta humano acá en esta parte podemos ver lo que yo considero la mejor parte del trailer a barry y a ceci corriendo juntos pero si se fijan bien yo les estoy haciendo zoom en esta imagen no tiene el traje jesse cuando está corriendo así que no sé si la veremos con traje en este capítulo hace unas semanas atrás se filtraron fotos o sea no se filtraron no las pudieron mostrar porque no las dejaba cw pero gente que estuvo en el set de flash vieron a jesse con traje con un traje de velocista así que en algún momento de la temporada la vamos a ver así si con su traje de velocista así que hype y bueno podemos ver la mítica frase de wells rambar y no rambar y rambar y rambar y no frances y rand o sea que ahora van a decirle a jesse randjes y rand y abarrile si se acuerdan le decían rand barry rand en la primera y segunda temporada y más que nada wells les decía eso así que bueno gente ese fue mi review del trailer del tercer capítulo de la tercera temporada de flash recuerden que ya hice un review del segundo capítulo que se los dejaré en la descripción de este vídeo y también les traje fotos del tercer capítulo magenta que también se los dejaré en la descripción al link de esos vídeos así que bueno nada más por mi parte esperemos llegar a 80 me gustas yo me quedaría muy feliz muchas gracias por ver suscríbanse al canal si todavía no lo están y nos vemos en un próximo vídeo chau